Se torna preocupante la situación denunciada por parte de habitantes del corregimiento de Caracol y al sur de la ciudad de Baidupar, donde la mano del hombre en busca de progreso está tentando contra el medio ambiente, especialmente contra el río Garupal, a la altura de este pequeño corregimiento, donde una gran cantidad de árboles han sido destruidos para darle paso a la construcción del acueducto regional. Además del atentado en contra del río Garupal, especialmente a la altura de su bocatoma, los habitantes de Caracol y denuncian que el daño ocasionado hace el sitio por la destrucción de la fuente, que sirve no solo a los peces y animales que lo habitan, sino también a varias poblaciones que hacen uso de este. Las comunidades indígenas y comunidades negras de la región, protestaron y llamaron la atención de Corpo Cesar, porque según ellos sus derechos han sido vulnerados al no realizar una consulta previa para iniciar los trabajos que afectan a varias comunidades, especialmente al medio ambiente y al río Garupal.